¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en Conociendo Más. Les saluda Jesús Pérez y así sin más preámbulos vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es una artista nacional, cantante extraordinaria que desde el año pasado la he estado buscando y por fin, por fin Dios escuchó mis súplicas y ya la voy a tener en el programa. Además, porque ha lanzado su nueva canción llamado La Nena, así que vamos a conversar un poquito sobre este nuevo lanzamiento, por supuesto, y también a conocer más de la gran Milena Wharton. ¿Qué tal Milena? Muy buenos días. ¿Cómo estás Milena? Un gusto estar aquí en esta linda entrevista, muchas gracias por la oportunidad. A ti, gracias por aceptar la entrevista y por supuesto, permíteme abrir aquí el folder porque he realizado algunos apuntes que quiero platicar contigo. Si bien es cierto, esta entrevista es corta, pero vamos a sacar el provecho porque sé que estás full. Y bueno, pues vamos a empezar con tu lanzamiento. En primer lugar, La Nena, que en YouTube ya tiene más de 67 mil vistas en tan poco tiempo. Coméntanos, por favor, cómo ha sido este trabajo para crear esta canción, la letra, la melodía. Bueno, tú siempre sueles fusionar el Latin Pop con lo andino, que se hace algo ahí sabroso. ¿Cómo ha sido este trabajo, Milena? Coméntanos eso. Bueno, sí, realmente estoy muy feliz por el recibimiento que está teniendo la canción. Ahorita vamos a empezar de nuevo la campaña súper fuerte. Me he tomado unos dos días de descanso después de haber tenido una campaña súper árdua de pre. Y ahora vamos a empezar con varias sorpresas que estamos trayéndole al público. Ahora tenemos un concierto el día domingo 6, un concierto virtual. Y nada, estoy muy feliz por esto mismo que tú dices que estamos teniendo un lindo recibimiento. Hemos estado en Virales en YouTube, en Tendencia. Creo que estamos ya en Tendencia 20 por ahí, pero hemos llegado creo hasta la 16 o 15. Y estoy muy feliz. Y pues nada, esta canción sin duda creo que es un nuevo, tiene un aire fresco, tiene un aire renovado. A nivel sonoro hemos estado explorando, si bien siempre la fusión del pop andino como cimiento, como para seguir construyendo, hemos usado también otros ritmos como son la cumbia un poquito. Por ahí hemos metido un poco de la rumba. Me dicen que siempre tiene el donde, dando un poco flamenca la canción también. Y pues nada, estoy realmente agradecida. Y la letra también que trae un gran mensaje creo personal de superación. Un mensaje que cuenta mi propia historia y eso sin duda me emociona bastante que la gente lo haya podido recibir así. Por supuesto que sí. De hecho que todo lo que nos has comentado era precisamente lo que te quería decir. Ha sido un trabajo muy bonito. Tú siempre sueles marcar ahí cierto estilo y eso es lo que pocas artistas nacionales suelen realizarlo. Sobre todo que, claro, la nena es algo que todavía no hay video. ¿Cuándo se piensa realizar el video? Hemos visto que has realizado, claro, cierto tipo de coreografía a través de la plataforma de TikTok. Pero ¿existe algún video? ¿Ya se está trabajando? Chismeanos un poquito, por favor, la primicia aquí. Sí, sí, totalmente. El video va a salir muy pronto. Estamos ya viendo los últimos detalles. Y realmente el video viene a una fecha muy especial. Se va a estrenar a una fecha muy especial. Que nada, eso es lo único que voy a decir. No voy a decir todavía la fecha. Pero sí, estamos viendo un video realmente que creo, que quiero dar. O sea, yo creo que a nivel personal, a nivel artístico, a nivel profesional, creo que a nivel audiovisual este video va también marcar un antes y un después. Porque estamos tratando de demostrar algo un poco más conceptual, un poco más. O sea, creo que en esta nueva etapa de mi carrera lo que quiero es conceptualizar y terminar de encajar todo, la música, toda la propuesta a nivel visual, a nivel sonoro, pero también con la lírica y ahora también con el nivel audiovisual, para que todo vaya agarrado de la mano, ¿no? Siempre con el objetivo de revalorar la música indigna. Ven conmigo que yo te enseñaré como el mar. Siempre has estado a través de tus videos mostrando cosas muy bonitas, muy chéveres, que transmiten, claro, esa tranquilidad, esa frescura. Y la nena, como no, algo tropical, también se podría decir. Pero más allá de eso, Milena, también queremos conocer más de ti. Si bien es cierto, tú eres una persona que está preparada desde muy pequeña, aquí he realizado algunos apuntes que tú habías iniciado en otras entrevistas que habías mencionado, ¿no? Que a los 13 años tú habías empezado tus clases de canto, a los 8 años empezaste a cantar en público, y en el 2018 iniciaste con tu canción Tú y Yo, que era un Latin Pop, junto al viejo Rodríguez. ¿Y cómo te sientes hasta este año 2022 haber crecido bastante en todas las plataformas de las redes sociales? Porque ya eres muy querida aquí en el Perú y en otras partes del mundo, en Latinoamérica. Realmente estoy muy feliz, como te decía, agradecida por las oportunidades que me está dando la vida a nivel profesional. Estoy agradecida también de poder tener a mucha gente que me quiere a mi alrededor, mucha gente profesional, mucha gente de la cual aprendo mucho, porque yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, y pues nada, eso. Realmente no pensé que, o sea, sin duda este es mi sueño y siempre lo ha sido, pero jamás pensé que iba a venir tan rápido, tal vez no. O sea, uno normalmente ve que los artistas, tal vez demoran un poquito más todo este nivel de exposición, y lo mío ha sido como de un momento a otro, que el año pasado no ha dejado de darme sorpresas hasta el último mes, no en diciembre, al final también volví a la tele y fue como guau, ¿no? Como la cerecita del pastel y como te digo, ahorita mi foco es seguir trabajando, yo creo que seguir en mi línea, ¿no? Porque al final hay que volver a sembrar tal vez las semillitas, y eso es lo que estoy tratando de hacer con mi música, con estas nuevas propuestas, sembrar, 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 para que luego, con fe, vuelva a venir las grandes oportunidades, o tal vez oportunidades aún mucho más grandes, y como te digo, yo voy a seguir trabajando siempre para poder llevar, dar mi granito de arena, ¿no? A la sociedad y a este gran sueño que no solamente lo tengo yo, tengo varias compañeras que están también en este mismo rubro, en este mismo camino, de poder llevar nuestra música andina y nuestra cultura al mundo entero. Por supuesto que sí, además, Milena, porque tú eres una chica que tiene una voz peculiar, una voz única, esa voz aguda, no todas las artistas la tienen, ni aquí ni en la China, creo, y por supuesto que ese es el inicio y que vas a ir creciendo cada vez más, estaremos a la espera. Me habías mencionado inclusive que tendrás un concierto el día 6, de manera virtual, ¿correcto? ¿A qué hora? Coméntanos un poquito del concierto. El concierto va a ser a las 8 y 30 de la noche, va a ser en mi canal de YouTube, es totalmente gratuito, realmente la idea es que esta sea una activación para que la gente se pueda conectar y poder interactuar con ellos, y conocer mi nueva canción, La Nena, que estamos ahorita en promoción, poder tocarla por primera vez con mi banda. Aparte que también yo ya le debía un concierto a mi público, había yo formado en Navidad un concierto virtual que se tuvo que cancelar por el tema del COVID, entonces yo con mi banda estábamos súper emocionados porque estamos ansiosos de poder volver a tocar, de poder volver a sentirnos así súper felices, porque no hay nada mejor para un artista que poder tocar en vivo y poder hacer toda mi performance, es lo que más amo, para mí el escenario es mi lugar favorito, creo, y eso. Obviamente tenemos que pedirte, mi querida Milena, que nos deleites con cierta parte de La Nena, por favor, cántanos un poquito mientras yo ahí hago bailo, no sé bailar mucho, pero trataré. Vamos ahí, por favor. Es un poco temprano, así que pido perrón por ahí, la voz no está caliente, pero a ver, vamos a ver qué tal sale. ¿Y dónde está la nena, la que siempre sigue intentando? ¿Y dónde está mi nena, la que manda y siempre se mienta el sol? A la nena la conozco yo, yo la llevo dentro. Ay, mi nena linda, no te apagues, por favor. La nena del sur viene caliente. Así que ahora las redes sociales, Milena. Ya creo que todo el Perú ya conoce tus redes sociales, todo el mundo te sigue, pero no está de más pedirte nuevamente dónde te encontramos en las plataformas, en las redes sociales. Pueden encontrarme como Milena Warton, B-W-A-R-T-H-O-N, para que no se confundan, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok, obviamente, y en todas las plataformas Spotify, iTunes, Deezer, y pues ahí van a poder encontrar mi nueva canción, La Nena.